Hola mis amores, como están? Bienvenidas a este canal una vez más. En el día de hoy mis amores, les voy a estar mostrando, les voy a estar mostrando como yo lavo mis carderos, los dejé poner así para mostrarles, ya que no acostumbro a dejarlo poner así tan sucio, pero si, hoy les voy a mostrar como limpiar sus ollas, sus calderos, como limpiar los quemadores de su estufa, que también está, lo que les voy a mostrar funciona para todo eso. Y mis amores, miren como está el caldero, así está. Entonces, lo que yo voy a utilizar mis amores es este brillo, es a ser inoxidable, miren, si lo pueden apreciar, dice aquí que no raya, es el que yo utilizo siempre para brillar, miren como es, es bien como blandito se puede decir. Y también mis amores, voy a utilizar este jabón, y el secreto es, este jabón, este es jabón de cuava, es el que yo utilizo, jabón hispano, este es que yo uso para lavar la ropa, ahí está. Entonces mis amores, lo que vamos a hacer es, vamos a coger un pedacito, vamos a partir un pedacito, voy a utilizar esta cantidad, entonces vamos a humedecer nuestro brillito, y vamos a hacer esto, miren. Vamos a untar bien nuestro brillo con el jabón, ahí está, y luego mis amores, vamos a brillar. Miren, exactamente se le va quitando todo el sucio, miren. Miren la pasta que va botando, miren, ese es todo el sucio. Y me gusta mis amores, porque se brilla sin ningún esfuerzo, solamente haciéndole suave, se le quita todo el sucio. Le voy a echar agua para que usted vea como va quedando. Miren aquí la diferencia de este lado, espero que lo puedan apreciar bien. De este lado, y este lado, miren. Y le da un brillo, le da mucho brillo. Ahora vamos a continuar, vamos a coger otro poco. Miren. 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 queda como nuevo y le da un brillo increíble y también mis amores sirve está este mismo jabón para limpiar su fregadero para limpiar los quemadores de su estufa para remover la grasa y miren de verdad que vale la pena hacerlo así que les invito a mis amores que lo pongan en práctica y me dejen en los comentarios qué tal les pareció mis amores también voy a limpiar mi greca decidí decidí limpiar mi greca también para que ustedes vean cómo queda yo lo voy a lavar y después les muestro y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video